¿Qué es la física atómica? ¿Cómo fue el desarrollo de estas ideas que llevaron finalmente al conocimiento sobre la estructura de los átomos? Voy a dejar entonces atrás todo aquello que estuvimos viendo sobre relatividad para que ahora nos enfoquemos a la física atómica. Yo creo que muchos de ustedes ya han leído por ahí en revistas de divulgación que estas ideas sobre la estructura de la materia, la estructura íntima de la materia, son ideas muy, muy antiguas. De hecho, hace más de 2.500 años se empezó a pensar sobre estas cuestiones. Se dice que Demócrito de Abdera empezó a pensar hace dos mil y pico de años sobre de qué estaría hecha en una última instancia la materia. Y él fue el que acuñó el término átomo. Él fue el que primero habló de los átomos, que átomo quiere decir indivisible. Él lo que pensó es que si nosotros pudiéramos ir partiendo y partiendo cualquier trozo de material, el que fuera, y haciendo pedacitos cada vez más menuditos, más chiquitos, llegaría un momento en que nos encontraríamos con que ya no es posible partir más ese material. Sería ya indivisible. O sea, estaríamos llegando a un átomo. Esto fue lo que se imaginó Demócrito de Abdera. Pero era no más que una idea. Era una idea, una idea sensata, decir, la materia en general debe estar constituida por algo que ya no se pueda partir más allá de cierto límite. Esas ideas quedaron, pero esas ideas se empezaron a explotar a finales del siglo XIX, cuando se empezaron a ver ciertos hallazgos muy importantes. Todo esto en realidad tuvo que ver con el desarrollo de la electricidad. Antes de esto, antes de que se empezara a entender cómo funciona la electricidad, las leyes, las leyes de las cargas y las corrientes eléctricas, las leyes del voltaje y del amperaje, antes de eso hubiera sido muy difícil que se hubiera empezado a sintetizar una idea sobre la estructura íntima de la materia. Una de las primeras cosas que se empezó a saber es que efectivamente hay diferentes tipos de materia. Un señor que se apellidaba Lavoisier, un francés, más o menos en la época de la Revolución Francesa, fue el que descubrió que la materia está hecha de ciertas sustancias básicas. Por ejemplo, él fue el que descubrió la existencia del oxígeno. Él descubrió la existencia posteriormente del hidrógeno. Él se dio cuenta que se trataba de cosas distintas. Y de esa manera se empezó a saber que la materia está hecha de ciertos, como le llamaron, elementos. Elementos. Pero no se sabía todavía cuál era la estructura íntima que tenía la materia en esos elementos. No quiero hacerles a ustedes toda una relación punto por punto de lo que se fue descubriendo alrededor de estas cuestiones. Déjenme irme saltando ciertas etapas y quiero platicarles de las cosas más importantes. Quiero platicarles ahora de un señor Dalton. Dalton en Inglaterra fue el que se empezó a preguntar cómo estaría hecha la materia efectivamente. En su más íntima y más última estructura. Y Dalton empezó a pensar que tal vez la materia estaba hecha de partículas. Partículas, ciertas partículas elementales que estaban allí en alguna masa básica y que estaban esparcidas en esa masa como si se tratara de un budín. Él llamó a esto budín, como un budín de cerezas o de fresas. Y a eso le llamó átomo. A mucha gente no le convencieron esas ideas. Hubo otro señor, un señor de apellido Thompson, que a él se le ocurrió hacer un tubo al vacío de vidrio. Él hizo un tubo al vacío de vidrio como este que les estamos presentando a ustedes. Y que consiste en su interior de dos plaquitas, dos placas de metal. Una placa es la que se conoce como el ánodo. Es una placa que está conectada a la parte negativa de una batería. En tanto que la otra plaquita es lo que se llama el cátodo. Y creo que les estoy diciendo mal al revés. El cátodo es el que está conectado a la placa negativa y el ánodo a la parte positiva. Y el ánodo tiene una perforación al centro. Todo eso está dentro del tubo al que se le ha hecho vacío. Ambas placas están en los polos opuestos de una batería o de una corriente eléctrica. Y entonces lo que se observó es que se generaba un haz. Un haz luminoso. Tiene una luz ligeramente verde. Ese haz que parte del cátodo y llega hasta el ánodo de ese tubo al vacío. Como tiene una perfuración en el ánodo, ese tubo al vacío, se le puso una pantalla de un material, un fosfato, para que se pudiera ver luminosos, puntos luminosos, en esa parte, en la parte final. Y entonces se pudo observar que efectivamente, al conectar ese cátodo, ese ánodo a una batería, se empiezan a obtener rayos, unos rayos luminosos, verdes, que finalmente van a dar hasta la placa que está activada, esa placa fosforescente. Se les llamó a esos rayos catódicos. Y a alguien se le ocurrió, al propio señor Thompson, se le ocurrió poner un imán fuera, fuera de todo este tubo al vacío. Un imán. Y lo que observó le llamó mucho la atención. Él lo que observó es que ese haz luminoso, esos rayos catódicos, se doblaban, se curvaban. De pronto, los rayos catódicos se curvaban hacia uno de los polos de ese imán. Esto, para empezar, le dio la idea al señor Thompson de que no se trataba de luz propiamente. Le dio la idea al señor Thompson de que eso eran partículas, materia, materia. Y se dio cuenta de que esa materia estaba cargada eléctricamente, porque al poner un imán fuera, esa materia reaccionaba y curvaba sus trayectorias, de manera que se trataba efectivamente de partículas. El señor Thompson hizo muchas medidas sobre esos rayos catódicos y él pudo determinar lo que es la relación entre la carga de esas partículas, la carga eléctrica de esas partículas, y su masa. Y él pudo saber que la relación entre la carga y la masa de esas partículas, que son los rayos catódicos, es algo así como 1.76 por 10 a la 11 en unidades de carga por kilogramo. Pero no podía saber todavía cuánto valía, cuánto es el valor de esa carga eléctrica. Se tuvo que batallar mucho para poder determinar cuál es el valor de la carga eléctrica de esas partículas a las que se llamó electrones. Otro señor que se apellidaba Millikan, un americano, un norteamericano, fue el primero que pudo determinar efectivamente cuál es la carga de los electrones. Aquí les mostramos a ustedes un diagrama de cómo fue el experimento de Millikan. Millikan lo que hizo fue tener una nube, un rocío, con alguna sustancia oleosa. Con un aspersor, él pudo hacer un vapor, una vaporización, una nebulización con gotitas, micro gotitas de esa sustancia y les hizo pasar rayos X a esas sustancias. A esa sustancia. Y entonces lo que originó fue que esas partículas quedaron ionizadas porque los rayos X, como son muy energéticos, le botaban los electrones a esas gotitas y las dejaban cargadas positivamente. Esas partículas, al cabo de un poquito de tiempo, volvían a capturar a los electrones que estaban por allí y se cargaban a sí mismos con los electrones. Algunas quedaban otra vez neutras como estaban antes, pero algunas quedaban con carga negativa. Y esas gotitas chiquititas que quedaron con carga negativa fueron obligadas a pasar, como ustedes pueden ver, por unas placas con una carga eléctrica. Y esas partículas entonces quedaron suspendidas entre los dos polos de esas placas. Y de esa manera él pudo determinar cuál era la carga eléctrica que se tenía que aplicar para obligar a esas pequeñas gotitas a quedar suspendidas en medio de esas dos placas. De esa manera, Millikan, y debo decirles que batalló mucho, hizo muchos, muchos intentos, muchos fallidos, hasta finalmente conseguir determinar cuál era la carga de esos electrones. Y él vio que la carga de esos electrones se puede poner como 1.6 por 10 a la menos 19 en esas unidades de carga. Desde entonces y hasta la fecha, ese es el valor que se asigna a la carga eléctrica del electrón. El electrón es, pues, una partícula que es tremendamente pequeña. Es alrededor de 2.000 veces más pequeña que un átomo y que tiene electricidad, tiene una carga eléctrica negativa. Eso fue lo que se determinó con esos experimentos, primero de Thomson y luego de Millikan, este último a principios del siglo XX. Se pudo saber entonces que los electrones forman parte de la materia. Los electrones son parte de ella. Como que la materia está hecha, entre otras cosas, de electrones. Y se pudo determinar cuál es la masa y cuál es la carga de esos electrones. Desde entonces se sabe eso. Y se sabe que estos electrones son partículas que se llaman elementales. Son las partículas que integran los átomos de materia. Aquellas cosas que había propuesto Demócrito de Abdera, los átomos, tienen estructura. Y parte de su estructura son electrones. También se pudo saber de esos experimentos con los rayos catódicos que les estaba yo platicando. En esos mismos tubos de vidrio al vacío se pudo observar que había otro haz de partículas que estaban viajando en dirección opuesta a los electrones. Si los electrómenes partían del cátodo para ir al ánodo, había otro haz mucho más sutil de partículas que partían del ánodo e iban en dirección del cátodo. A estos se les llamó los protones. A estas partículas protones. La carga de estos protones es positiva. Resultó que la masa de los protones es alrededor de mil ochocientas treinta y siete veces más mayor que la carga de los que la masa de los electrones. Así es que los protones son partículas también elementales mucho más masivas que los electrones. Los átomos por lo visto están hechos de protones y de electrones. en mil novecientos treinta y dos otro señor de apellido Chadwick demostró que hay una tercera familia de partículas que forman los átomos. A estas partículas les llamó neutrones y les llamó neutrones porque estas partículas no tienen carga eléctrica no son ni positivas ni negativas no tienen carga eléctrica y también forman parte de los electrones de los perdón de los átomos. Entonces se pudo saber que los átomos en su más última esencia están constituidos por protones neutrones y electrones. Otro físico muy importante de apellido Rutherford propuso que estas partículas forman háganse de cuenta como sistemas planetarios que esas partículas tienen un núcleo masivo constituido por protones y neutrones y que alrededor de ese núcleo como si fueran planetas están los electrones girando en un número igual al de los protones que hay en el núcleo y de esta manera los átomos son neutros eléctricamente. Esta fue la idea que propuso Rutherford para obtener esa idea lo que hizo Rutherford es él puso en una muy delgadita placa de oro y a esa delgadita capa de oro la estuvo bombardeando con lo que se conocía como radiación alfa que la radiación alfa son partículas partículas que surgen del núcleo y que yo les voy a platicar a ustedes posteriormente de qué se tratan todas estas son partículas que salen del núcleo de los átomos radiactivos a gran velocidad y entonces estuvo bombardeando las plaquitas de oro con partículas alfa y Rutherford lo que se dio cuenta es que cuando las partículas alfa llegaban a la plaquita de oro casi todas se seguían de frente como si nada hubiera pasado como si no existiera nada en medio pero había de pronto unos rebotes muy extraños había unas partículas que rebotaban y salían en dirección opuesta y entonces se pudo dar cuenta Rutherford de que un átomo está hecho por ese núcleo con protones y neutrones muy chiquitito pero muy masivo y que de pronto una partícula alfa chocaba contra ese núcleo y se había rebotado y luego afuera hay electrones a grandes distancias bueno estoy hablando de grandes distancias comparadas con el tamaño del núcleo y que son vacíos son ese espacio vacío de manera que las partículas alfa se siguen de frente como si nada hubiera ocurrido como si no existiera la materia entonces así Rutherford pudo llegar a la conclusión de que los átomos son o tienen esa estructura planetaria en donde en el núcleo hay protones y neutrones y afuera como planetas en órbitas externas están los electrones este fue el modelo atómico de Rutherford entonces Rutherford propone este modelo atómico tipo planetario en donde hay un núcleo el sol de los átomos está hecho de protones y neutrones y los planetas son electrones y entonces se puede establecer un vínculo entre este modelo y los elementos de la tabla periódica por ejemplo el hidrógeno que es el más abundante y el más simple de todos los elementos que hay en el universo pues está hecho de un protón un solo protón en el núcleo y fuera de él a una gran distancia pero está comparada con el tamaño del núcleo se encuentra un solo electrón que está girando como planeta está girando alrededor del núcleo la carga del protón positiva y la carga del electrón negativa dan como un gran total que el átomo de hidrógeno es neutro eléctricamente también se puede observar que a veces el hidrógeno tiene lo que se llama un isótopo hay de pronto un hidrógeno que tiene un protón en el núcleo pero adicionalmente tiene un neutrón allí hay un neutrón y entonces se trata de un núcleo que tiene un solo protón tiene un neutrón y fuera hay un electrón dando vueltas nuevamente el total es neutro nuevamente se trata de hidrógeno porque hay un solo protón y un solo electrón sin embargo ahora aparece una partícula adicional un neutrón a este se le llama un isótopo del hidrógeno es hidrógeno pero es un poquito más pesado que el hidrógeno general a este se le llama deuterio es un isótopo del hidrógeno puede ocurrir que haya dos neutrones en el núcleo y entonces a ese isótopo se le llama tritio sigue siendo hidrógeno igual que antes pero ahora es un hidrógeno más pesado todavía cuando se tienen dos protones en el núcleo y dos neutrones se tiene un núcleo de helio y fuera en la periferia existen dos electrones girando de manera que el total es neutro este es este es el helio y de esta manera se puede ir construyendo todo lo que es la tabla periódica de los elementos con tres protones en el núcleo se tiene litio el litio son tres protones con tres neutrones y fuera tres electrones dando vueltas y así sucesivamente se puede tener núcleos muy pesados por ejemplo ese uranio que el señor Becquerel había encontrado hace muchos años pues es un un átomo que es sumamente pesado tiene 92 protones en el núcleo tiene un montón de neutrones y fuera hay 92 electrones dando vueltas en diferentes órbitas y de esta manera se tiene toda la tabla periódica de los elementos por cierto a la cantidad de protones que hay en el núcleo se le llama el número atómico de ese material así es que el hidrógeno tiene un número atómico uno entonces el el número atómico se acostumbra denotar con la letra Z mayúscula y es el número de protones que hay en el núcleo el hidrógeno tiene una Z igual a uno el helio tiene una Z igual a dos el litio tiene una Z igual a tres y así sucesivamente el uranio tiene una Z igual a 92 aparte está el número total de partículas que hay en el núcleo si sumamos el número de protones y neutrones del núcleo tenemos lo que se llama la masa atómica y esta masa atómica se denota por la letra N mayúscula por ejemplo en el caso del hidrógeno masa atómica y número atómico son iguales Z igual a igual a uno pero si se trata de deuterio el número atómico es Z igual a uno pero la masa atómica es N igual a dos en el caso del tritio el número atómico sigue siendo uno pero la masa atómica ahora es tres y así sucesivamente entonces de esta manera es como se constituyen los átomos todos los átomos de la tabla periódica nuevamente si hablamos del uranio el uranio tiene 92 protones en el núcleo así es que Z igual a 92 y N que es la masa atómica puede ser 234 235 238 tiene tres isótopos el uranio no sé si ustedes me entiendan ahora cómo se estructuró ese modelo atómico pero ese modelo atómico tiene dos graves graves gravísimos problemas que hacen que ese modelo no se sostenga desgraciadamente el modelo de Rutherford no se sostiene y esto tiene que ver con dos hechos importantes por una parte se sabe se sabía desde entonces desde finales del siglo 19 se sabía que cuando una partícula cargada se somete a una cierta aceleración la partícula radia ¿qué quiero decir con esto? pues que le salen rayitos de energía rayitos de luz para decirlo en pocas palabras cuando una partícula es acelerada emite luz que puede ser de diferentes longitudes de onda y frecuencias puede ser desde una luz roja vamos a decir con una longitud de onda muy grande del orden de centímetros y una frecuencia muy grande o puede ser perdón muy baja o puede ser luz violeta ultravioleta o incluso puede tener una frecuencia aún mayor esa es la luz que es irradiada por las partículas cargadas cuando son aceleradas y si pensamos en el modelo de Rutherford en donde estamos imaginando a los electrones como si fueran planetas que están girando alrededor del núcleo esas partículas están sometidas a una aceleración lo que se llama la aceleración centrípeta así es que entonces de acuerdo con la experiencia con todos los experimentos que se tienen cualquiera que fuera el electrón que estuviese en una órbita dada estaría acelerada acelerado y por lo tanto estaría radiando luz pero hay algo peor si está radiando luz entonces está perdiendo energía la energía que tenía el electrón la está perdiendo la está perdiendo en forma de luz por estar acelerada y si resulta que está perdiendo energía entonces no se puede sostener en su órbita no hay manera de que sostenga se sostenga en la órbita así es que entonces de acuerdo con el modelo de Rutherford este modelo planetario los electrones que están como planetas girando alrededor del núcleo radian radian energía radian luz y por lo tanto van a ir perdiendo perdiendo energía cinética perdiendo su movimiento su estado de movimiento y finalmente todos los electrones caerían al núcleo así es que entonces no habría electrones no habría esos sistemas planetarios por lo tanto el modelo de Rutherford no se sostiene y entonces esto trajo de cabeza a la gente durante mucho tiempo durante mucho más tiempo la gente estuvo de cabeza pensando en otro problema con el modelo de Rutherford el otro problema con el modelo de Rutherford es que los núcleos que son muy pequeñitos muy pequeñitos contienen protones y neutrones como ya les platiqué a ustedes que son partículas que deben estar agrupadas ahí en el núcleo como imagínenselas como si fuera un racimo de uvas un racimo de uvas que estuviera ahí en el núcleo de los átomos allí en el núcleo hay protones y neutrones y si ustedes se toman la molestia de calcular cuál es la fuerza de repulsión de un protón sobre otro protón cuando se encuentran los dos dentro del núcleo de un átomo donde el núcleo del átomo es tan chiquitito que mide 10 a la menos 13 centímetros se darán cuenta de que la fuerza de repulsión entre un protón y otro protón es verdaderamente endemoniada es una fuerza de repulsión terrible espantosamente fuerte y entonces también aquí la idea de el núcleo de los átomos como un sol en un sistema planetario es una idea que difícilmente se puede sostener porque en el preciso instante en que dos protones o más estén cerca uno del otro se producirá una repulsión electrostática tan intensa que saldrían disparados los protones del núcleo inmediatamente y no habría núcleos debo decirles que este problema de la repulsión electrostática de las partículas en el núcleo de los átomos fue un problema que estuvo vigente muchos muchos años y que no se pudo resolver hasta mucho tiempo después cuando se descubrió la existencia de esto que se llaman las fuerzas nucleares se pudo saber que en el núcleo de los átomos aparte de esas protones que existen y neutrones hay otras pequeñas partículas a las que se llaman mesones y que yo ya les mencioné a ustedes anteriormente y estas partículas son las responsables las encargadas de mantener el núcleo de los átomos estable yo no quiero hablar más de los mesones por el momento voy a regresar a hablarles de los mesones más tarde pero quiero que ustedes se den cuenta de que los mesones juegan un papel importante en la estabilidad de los núcleos atómicos por el momento quiero nada más dejarle a ustedes la idea de lo que es el modelo atómico de Rutherford de ese modelo que tampoco se sostiene solito por las contradicciones a las que lleva pero que fue una primera idea que se tuvo sobre la existencia de los átomos de hecho hasta la fecha si ustedes leen artículos de divulgación no muy no muy serios se sigue pensando en los átomos como sistemas planetarios en donde el núcleo está es como el sol de ese sistema planetario y los electrones andan girando afuera como si fueran planetas yo quiero seguirles platicando a ustedes sobre estos sistemas estos modelos atómicos y quiero platicarles la próxima vez sobre el primer modelo atómico que se vio que funcionaba espero que les guste la próxima vez les hablo de ello les voy a hablar de lo que se llama el modelo atómico de Bohr pero por el momento vamos a dejar hasta acá la clase nos vemos muchachos hasta luego conmigo